Aprendiendo a caminar A Jesús quiero imitar Fuera de la realidad Que existe en mi humanidad Aprendiendo a caminar A Jesús quiero imitar Fuera de la realidad Que existe en mi humanidad Dios me cubre con sus alas Jesús me guarda para ti Antes de formar al mundo Ellos me amaban a mí Si tú me cubres con tus alas Si tú me guardas para ti Antes de formar al mundo Ya tú me amabas a mí Aprendiendo a caminar A Jesús quiero imitar Fuera de la realidad Que existe en mi humanidad Aprendiendo a caminar A Jesús quiero imitar Fuera de la realidad Que existe en mi humanidad Recordando tus palabras Me he puesto a meditar Tantas cosas que no entiendo Que parecen in real Que parecen in real De donde me conocías Mucho antes de nacer Y por qué me has escogido Aunque yo te he sido infiel Aprendiendo a caminar A Jesús quiero imitar A Jesús quiero imitar Fuera de la realidad Que existe en mi humanidad Aprendiendo a caminar Aprendiendo a caminar A Jesús quiero imitar A Jesús quiero imitar A Jesús quiero imitar Fuera de la realidad Que existe en mi humanidad Que existe en mi humanidad Que existe en mi humanidad De donde me conocías Mucho antes de nacer Y por qué me has escogido Aunque yo te he sido infiel De donde me conocías Mucho antes de nacer Y por qué me has escogido Aunque yo te he sido infiel Aprendiendo a caminar A Jesús quiero imitar Fuera de la realidad Que existe en mi humanidad Aprendiendo a caminar A Jesús quiero imitar Fuera de la realidad Que existe en mi humanidad Ahhhhhhh Contigo siempre quiero estar, mi Dios Jesús